Momento de recibir a nuestra próxima invitada, está aquí en el living con nosotros, hablamos de Valentina Macri ella se dedica a la comedia musical, es bailarina y también ha desarrollado mucho su talento vinculado al canto Valentina, muchísimas gracias por venir Gracias a ustedes por invitarme, es muy importante el apoyo de los artistas Y es muy importante también el paso que vas a dar en los próximos días, semanas, ahora me confirmarás bien porque vas a participar en lo que es la comedia musical de Juan Rodó un gran referente del ámbito de lo artístico, ¿cómo es que llega esta posibilidad? Bueno, un día estaba en mi casa a la mañana y estaba en internet y vi en la página que se convocaban audiciones abiertas para el musical Phantom, es un musical americano que bueno, no lo habían traído en Argentina así que ahora lo traen y bueno, iban a hacer una preselección, había que mandar currículum fotos y videos cantando y bueno, lo grabé, grabé una canción, un área de ópera me ayudó mi profesor de canto, que le mando un beso a Pablo Le mandamos un saludo ahí Pablo Muñoz Barra y bueno, lo mandé y me mandaron un mail a las semanas que me tenía que presentar eran tres fines de semana seguidos de audición me citaron para el segundo ya había habido una preselección y me presenté, bueno, me tomaron, había preparado un área de ópera y después había ocho bailarinas, éramos y bueno, vino un cológrafo y nos tomó la parte de clásico nos hicieron poner las puntas y nos tomaron así una serie de pasos y bueno, ese día quedamos preseleccionadas cinco teníamos que volver al otro fin de semana y ahí nos juntaban a los que habían quedado antes también nos volvieron a tomar danza también había varones, quedaron dos bailarines y bueno, ese día después fue a la mañana y después a la tarde tuve que volver y nos tomaron a todos tanto los actores como los que se habían presentado para personajes una parte de teatro, faltaba la parte de teatro y bueno, ahí nos avisaron o sea que muy riguroso, el tema de las etapas el tema de evaluación claro, todo era eliminatorio claro sí y había preparado también un monólogo en teatro que me ayudó mi profesor Felipe que le mando un beso también Felipe Hirschfeld y bueno, yo le dije Juan, preparé el monólogo también me dice, bueno, pasá, hacelo y bueno, lo hice y me dio la oportunidad de audicionar las tres cosas fuiste la única del interior que quedó seleccionada para este color exactamente y cómo fue que, vos hace cuánto que te dedicás vos me decías antes fuera del aire que sos bailarina bailarina clásica empecé a los 5 años a los 7 entré en la escuela de danza clásica de acá siempre canté y empecé a estudiar canto a los 16 y los musicales y todo lo que tenga que ver con el canto siempre me gustó desde chiquita y bueno, empecé a tener más contacto con la comedia musical cuando se abrió la escuela de Valeria Lynch acá en el 2011 estuve tres años ahí mucha formación vemos entonces mucho estudio sí y ahí empecé a tener más contacto con otro tipo de danza la danza jazz contemporáneo que eso no estaba tan formada y bueno, y el teatro también que era lo que me faltaba claro, porque mencionás recién que te tomaron de todo la evaluación fue muy completa no solo baile, no solo canto sino también actuación eso es lo que tiene la comedia musical que hay que estar sólido en las tres disciplinas te imaginabas esta posibilidad ¿cuántos años tenés? son muy jovencita 21 ¿te imaginabas esto así a tan temprana edad? esta posibilidad tan importante no yo lo que me pasó con esta audición es que el día que vi esa información no sé por qué pero me estaba en mi casa sola me puse a llorar y digo, bueno, ya llegó y bueno, y fui tal vez es la puerta para un inicio de una trayectoria es un buen escalón sin dudas ¿qué significa para vos esta posibilidad? digo, Juan Rodó este artista tan importante ir a Buenos Aires donde también está un poco el foco de todo lo artístico y es un cambio está muy bueno porque además allá está todo claro, es lo máximo aparte, él sabe mucho a mí desde chiquita siempre yo lo admiré mucho a él como artista y después ahora estrenar con él es como muy fuerte ¿y lo conociste personalmente? ¿estuviste? o sea, yo ya lo conocía en el 2009 yo empecé a tomar clases de canto con él también y bueno ya nos conocíamos y yo estaba o sea, estaba tranquila no estaba nerviosa y bueno y me reencontré con él y bueno y él siempre cuando bueno, él y todos los maestros que tengo siempre me decían que vos tenés que estar en Buenos Aires vos estás preparada ya siempre todos mis maestros tanto él como los de acá siempre me apoyaron y me decían que bueno tenía que volar exactamente bueno ¿y qué pasó con la familia? la familia el entorno los amigos cuando se enteraron de esta situación ¿sabían que vos habías mandado todo este trabajo con internet? yo en realidad sabía a mi familia nada más no le dije a nadie a nadie no se guarda hasta que no se le viste como que por las dudas no le dije a nadie y bueno y mi familia está muy contenta me van a extrañar has venido acompañada en este caso no sé por quién ahí está mamá ¿puede ser mamá? sí, ahí está está registrando todo me imagino con mucha emoción también lo han vivido sí en el fondo no quieren que me vaya pero bueno sí están contentos debe ser también difícil en ese sentido sí y mis amigos mis amigas también era como que estaban esperando decían tenés que presentar tenés que o sea tarde o temprano tiene que llegar exacto y llegó temprano llegó temprano realmente sí ¿cómo sigue esto ahora? ¿cuándo viajás? ¿cuánto tiempo te tenés que quedar? bueno ahora nos tienen justo ayer me llegó un mail que el domingo están los premios Hugo que son en Buenos Aires son unos premios muy importantes que tienen que ver con el espectáculo el teatro la comedia musical que ya Phantom ya está en la categoría de los premios que se va a presentar y nos van a avisar porque los ensayos se empiezan a mediados de mayo y se estrenan en agosto desde agosto hasta noviembre aproximadamente va a estar en el teatro del globo y bueno ahora nos tienen que avisar para para presentarse ya para empezar los ensayos son todos los días y bueno mucha ansiedad me imagino ¿no? de tu parte igual todavía no caigo hasta que no esté allá como que sí y cómo es el espectáculo qué contiene cuál es la historia como para que conozcamos un poquito más también la historia es exactamente la del fantasma de la ópera la tradicional claro está sacada del libro del fantasma de la ópera y bueno está el fantasma quien tiene su cara cubierta por una máscara tiene una deformidad en su rostro y bueno hay una cantante de ópera que se llama el personaje de Cristina y tu rol ¿cuál sería? yo estoy dentro del ensamble soy bailarina y cantante hay muchos personajes todavía no imagino que se debe ser un equipo claro todavía no nos dijeron bien exactamente bueno la verdad que ha sido un gusto conocerte Valentina esperemos que salga todo bien seguramente va a ser así mucho éxito de acá en adelante con todo lo que venga que seguro va a ser bueno gracias muchas gracias por venir